Estamos de regreso en Political, Political, Political con K, de Seattle Ofoque Media Group, a través de KQ 94.5 y de último minuto media, el periódico de la verdad. Gracias por estar con nosotros. Y recuerde seguirnos en arroba political rd, así con K, arroba political rd. Aquí está Jorge Félix Pacheco, Eliseo Almanzar García y este servidor Hansel García. Y ante una queja expresada y elevada ante las altas instancias de este programa, y ante un tema que vamos a tratar a continuación, hemos decidido llamar de emergencia a Máximo Romero Dante para este último bloque. Aquí estamos, aquí somos y aquí seguimos. ¿Por qué está Máximo aquí? Después de la queja por lo siguiente. Danilo Medina, de nuevo este fin de semana en una enramada. Sí, sí, sí. Porque Danilo, ustedes saben, el cobrador Medina Sánchez. El cobrador Medina Sánchez anda de enramada en enramada, cobrándole a los agricultores beneficiados con la visita sorpresa. Un ejercicio muy mal enfocado desde el punto de campaña, porque a Danilo no le deben nada, le deben al Estado. Usted estaba ahí para gobernar, pero está bien, pero eso no es el tema. No, porque él no debe estar haciendo eso. De que páguenme, yo leíste esto, ahora páguenme votando por Abel. No, es que eso es una estrategia mal enfocada, hermano, es una estrategia mal enfocada. ¿Qué le deben a Danilo? Usted no le debe nada. Lo mismo que le deben al presidente actual, que ahora es todo, lo logramos juntos. Profesor, a Danilo Medina el pueblo le pagaba para que sea gobierno y haga. A Abinader el pueblo le paga para que sea gobierno, que él lo done otras cosas, que tampoco debería donarlo, que también es un error de Abinader, porque a usted le pagan, el país le paga para que usted resuelva. No para que usted esté donando el cuarto tampoco. Entonces a mí no me esté reclamando. A mí no me esté reclamando. A ese le debemos, al contrario, ese le debe al país. Se quedó en deuda. Entonces oigan lo que dice Danilo en una ramada. Averiguar a cuánto valía, le montamos la planta y le dimos cinco millones para que produjeran yuca. No es amarga, yuca prieta. Porque esa yuca no es amarga. Esa yuca se puede comer también, pero con esa yuca que se hace cazaba. Y entonces dejé una planta también en el duey produciendo cazaba. Me dicen que está cerrada también. Esto es una maldita maldición. Dice Danilo. Qué duro, qué duro, Danilo. Dice Danilo Medina que la administración del PRM es una maldita maldición. Bueno. ¿Usted qué opina? ¿Quién? Danilo, oye, Danilo es muy de pueblo. Y él ahí, y él es un en su ambiente que está. Mira, él tiene, tú puedes decir lo que tú quieras de él, pero él tiene su valor político. ¿Quién está diciendo nada? Su valor político está en ese territorio, en las zonas rurales del país, y él entiende que como ese capital político es el esfuerzo que él puede hacer para sumárselo al candidato presidencial de su partido. Eso lo veo yo así. Pero yo no he dicho que no. Ahora, él va a esos sitios porque lo invitan. Hermano. ¿Cómo que lo invitan? Lo invitan, lo invitan, porque quién va a los lugares si no está de acuerdo con algo. Dante, invitado o no, él puede ir y debe ir porque está en campaña. Lo que usted no puede andar, que es cobrando. ¿Qué le deben a usted? Pero anda un fuso dicho cobrador ahí que nadie sabe quién es. No, no, no. Cobrando. No, no, no. Primero, ¿tú te acuerdas del primer bloque lo que dijo de Ciprián Reyes? No, un abuso. Desconocer a Ciprián Reyes. El Bukele Dominicano. Partido Democrático. Todo eso es para que no se hable del tema. No, yo. Ahora bien, lo que sí yo digo es, queridos compañeros, es que el presidente Danilo Medina va a esos lugares a hablar de realizaciones que hizo. Cosa que no puede hacer el presidente actual. Cosa que no puede hacer el presidente actual. Está todavía está todavía en ejercicio. Después que salga, podrá decir lo que hizo. Está bien, pero tenemos tres años ya, varón. Como nosotros tenemos una audiencia sensata. Varón, tres años sin una realización fehaciente que diga, bueno, yo desde cero traje este, vine esto. Como nosotros. Hay un problema. Pero no te me vaya del tema. Pero lo que estoy diciendo es que Danilo va a dar lugar a decirle, mire, aquí yo hice esto. Cuando estaba en el poder, en mi gestión se hizo esto, 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 esto y esto. ¿Cuál fue la maldición? ¿El gobierno de Danilo o el del PRM? Buenas tardes. Adelante, 809-221-9494. Dale pa'lante. Bueno, yo voy a hablar por mi comunidad. Mi nombre es Junior Medina. Yo vivo en Cambita, el pueblecito. Aquí soy presidente de la junta de vecinos. Aquí se ha dado tres picazos para el multiuso de la comunidad. El alcalde compró el solar, Eduardo Garavito. El gobierno pasado echó la zapata y todavía tenemos tres años que el PRM concluya este multiuso y ya hay que invertir menos porque está el solar y está la zapata. ¿Dónde es eso? Cambita, Garavito. Cambita, Garavito. No, no. Cambita, el pueblecito, distrito municipal. Antes de Garavito. Ok, vamos a mandar a resolver eso. Cambita. Cambita, el pueblecito. 809-221-9494. Y mira que San Cristóbal está entre las diez principales provincias más importantes de cara al electoral. Sí, pero esas son formas de Danilo está diciendo que es una maldita maldición. Sí. Y esos son términos de campaña. Ah, tres gente, con tres picazos. Claro que una maldita maldita. ¿Cuál es tres? Otra llamada. Otra llamadita. 8-09-221-9494. ¿Qué es eso? Una maldita maldición. ¿Está bien eso? Está bueno el plazo. Adelante. Adelante. Bueno, hay cosas que yo no estoy de acuerdo con Danilo, pero esto ha sido una desgracia y una maldición. El PRM y Abinadel. Esa es la realidad. Gracias, hermano. 8-09-221-9494. Vamos a tener que hablar otro tema. ¿Qué era lo que tú decías de Garavito? Y esa gente. 8-09-221-9494. Generación a los foques. 8-09-221-9494. Esta maldita maldición. Dante empezó a escribir, a mandar a gente a llamar. 8-09-221-9494. ¿Usted qué opina de ese discurso de Danilo? Dale pa'lante. Es verdad que el gobierno del PRM es una maldición. Anda, el diablo. ¿Y en qué momento tengo? Ay, Hansel. Ay, Hansel. Hansel el sabroso. Hansel el sabroso. Yo he dicho, señor. Y yo dije... Me la voy a comer. Oye, que me va a josear la vaina, digo yo. Se va al menudo. Digo yo, oye. Hoy, hoy viernes. Al contrario. Al contrario, eso significa que hay que reforzar la fe. Exacto. Hay que reforzar la fe. 8-09-221-9494. 8-09. 2-21-9494. Ahí está. Ahí está el número, te sabes tú. 8-09. 2-21-9494. Esto es maldita maldición. Sí, pero no va a andar ni que ir cobrando. No va a andar ni que ir cobrando. No, que no lo enfoque por ahí. O sea, a nadie le debe nada. No lo enfoque por ahí. A nadie le debe nada. Las lealtades son necesarias. 8-09-221-9494. ¿Debe Danilo andar cobrando? Por eso fue el Estado que lo hizo. Yo creo, yo creo. Cambiamos la pregunta. Vuelvo y te digo, ese es su valor agregado. ¿Cobrar? No. Es lo que está haciendo su capital político. Pero cobrando. Endosárselo al presidente porque el tipo hizo 300 visitas. Pero cobrando. El tipo hizo su diligencia. Entonces, él está en esa vuelta. ¿Usted qué opina? El PSN es el mismo diablo en Candela. El diablo. Yo le he dicho a ustedes, vamos a hacer la encuesta donde se debe. Vamos a un supermercado para la salida del supermercado para que ustedes vean. Háceles capaz de decir que Máximo queda puesto a llamar. Vamos para una bomba de combustible para que ustedes vean por una estación de gas. Máximo poniendo gente a llamar. Vamos a hacer la encuesta donde se debe. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Adelante. Yo creo que Abinadell y el PRM son el diablo encendido. Pero ese fue el mismo que llamó. Se llamó. ¿Y usted qué opina? Adelante. ¿Usted qué opina? Adelante. Debe cobrar porque él no está cobrando dinero. Él está cobrando en votos si la gente quiere volver al progreso. Ay, ay. Esa siempre fue buena. ¿Pero y qué fue? Ay, Hans. Máximo. Adelante. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Antes del PRM y Abinadell, yo comía mucha carne. Ahora como Tayoti, berenjena y huevo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. El presidente te están cuidando, pío. Para que dures más. Lo mejor es que necesito con huevo, duran más. Alimentación sana. Alimentación sana. Corre ahí. 30 años. Ningún gobierno había promovido una agenda de alimentación sana. El gobierno está promoviendo la alimentación sana. Le hicieron caso a José Laluz. ¿Usted qué opina? José Laluz dijo que el espagueti debe ser declarado dañino. ¿Usted qué opina? Adelante. Yo no voy a decir que es una maldición, pero yo no he podido ni siquiera volver a la universidad. Unicaribe que estoy. Ya tú sabes. Pero ahí está la UAS. Pero la UAS la quitaron. Perdona. Yo soy egresado de la UAS. Yo te recomiendo. No, mira, yo te recomiendo. No, ese argumento no vale. Pero perdón, sin un tema político, perdón. Sin un tema político, en febrero del año próximo, se abre en el tema de las becas. La convocatoria. Y ve y llame. Métete en la página del mesí. Es más que nos escriba, que le vamos a resolver eso. Vamos a resolverle eso. Escríbanos. Escríbanos. Te lo dejan de ir para cuando a ver el ganas. No te lleven. No, 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 no. No, nosotros no actuamos así. La UAS. No puede ir a la universidad, no es argumento. Ahí está la UAS. Oye, oye. No, yo no. No, eso no es argumento. Sí, porque la UAS. Tú te teletransportas la UAS. Tú no comes la UAS. La UAS estaba antes. El que no va a la universidad ¿por qué no quiere? La UAS, en muchos casos, puede salir más costosa que una universidad privada. ¿Tú estudiaste en la UAS? Algo, profesor. ¿Por qué? Entonces, yo estudié en la UAS. Ah, bueno. Yo comencé en la UAS. Ah, en comenzar. Y me tuve que ir, y me tuve que ir por el huelguerío que siempre armaba. Ah. Y me fui a Unicaribe y me gradué en Unicaribe. Te faltó decisión. Pero no tenía que estar todos los días. Adelante. Buenas. Andale, para adelante. Yo creo que el PRM y Abinadel sí ha sido una desgracia. Pero déjalo lo que hable. Déjalo lo que hable. Pero aquí no es libertad. Le apretó el machete. Oh. Hansel, Hansel está tembloroso, señores. Pero ya él dijo lo que quería. Yo creo. Ay, Dios mío. Déjalo, Hansel, que se espere. Pero yo lo estoy dejando. Mira, ahí llamo de nuevo. Adelante. Adelante. Dale. Pero Hansel, tómate la patilla. Dale, dale, dale. Me la estoy tomando, créeme. Dale. Cuando Abinadel llegó al poder, mi vehículo, yo uso gas natural. Cuando Abinadel llegó al poder, el metro cúbico estaba a 18 y había un acuerdo de no tocarlo en 20 años. Ya Abinadel lo tiene en 45. Entonces ha sido una desgracia. Gracias. Mentira, porque estaba en 32. 32. Dicen aquí que estaba en 32 cuando Abinadel entró. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? 42. Exactamente, ha subido 10. Subió 10. Estaba en 32. Y el suyo de gas también. 809. Yo no soy entrevistado aquí. 809-221-9494. ¿Cuánto te llenaba en el 20? 809-221-9494. Se ha quedado sin gas, Hansel. 809-221. Dice Danilo que el gobierno de Abinadel ha sido una maldita una maldita maldición. Una maldita maldición. No, 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 no. Pero así fue. Ah, sí, pero es fácil que dijo. ¿Usted qué opina? Queremos cuatro años más del gobierno. Excelente gobierno. ¿Y ahora? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Adelante. Que llame otra vez. Que llame otra vez. ¿Usted qué opina? Estamos desesperados que se vayan. Y en San Cristóbal necesitamos que lo que tienen que ver con el fuego que ocurrió allá, que no se quede así tampoco, que vende otro gobierno para que investigue esa vaina. Gracias, hermano. ¿Y usted qué opina? Buenas tardes. Dale pa'lante. Yo tenía una fábrica de vela y quebré y ahora volví a la puse y me está yendo bien por los apagones. Gracias. Agradecerle a esos Morrison. Qué duro. Y al otro del... El Santo Domingo este que hoy declaró... Al hombre de la culebra. Al de la culebra. Ese es cierto yo soy. Y el de este declaró hoy... Andrés Cueto. Y el de este declaró hoy que tenía un 55% de pérdidas. 809-221-9494. 809-221-9494. Y nosotros podremos poner también una fábrica de velas. Yo creo que podemos... En el de este yo creo que hay que mandar a nuestra honorable vicepresidenta para que resuelva porque hay problemas serios. Es de este... Yo estaba coordinando un gabinete. No, pero es de este específicamente. Las otras tú ves, independientemente de qué cuento tú lo ves a veces diciendo temas, lo que eres y vainas, pero yo... Mira, es el gran dolor de cabeza de esta administración. El sector eléctrico. Sí, sí. Es uno de los hándicaps. Óyeme, señores, el subsidio eléctrico va a costar más de 2.000 millones de dólares el año que viene. Es uno de los hándicaps. Es increíble. Y fíjate, ya hablando, quizás poniéndole un poco más de seriedad, porque honestamente... No, 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 porque también... Perdóname. Es un tema país, señores. Perdóname, porque también hoy es viernes y la comunicación tiene que ser flexible. Correcto. Tú me entiendes. Ahí todo el que ha llamado ha dicho lo que quiere y que lo siga diciendo. Checha. Sin problema. Lo que pasa es que uno relaja con eso para amortiguar. Pero esos hándicaps, como tú has dicho, del sector eléctrico impide que la gente pueda apreciar otras fortalezas que se ha tenido de esta administración. Claro. ¿Tú me entiendes? Es que, Hansel, el gobierno dominicano... Hermano, no, pero si nos vamos en eso no hay ningún problema. Vamos a hacer un objetivo. Ok. Claro. El gobierno dominicano ha tenido que cuadruplicar, señores, cuadruplicar lo que cuesta mantener este país con la luz que hay. Yo no te voy a decir que no se va, que no... Pues no vamos a entrar en eso. Lo que costaba un peso ahora cuesta cuatro por las razones que sean, sin atacar a nadie. Lo único que es un hecho es que cuesta dos mil millones de dólares y eso es dinero que puede ir a otras obras de capital. El presupuesto, señores... También al propio sector eléctrico que también pudiese servir. El presupuesto de gasto de capital, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de eso, de gasto de capital, son 155 mil millones de pesos que son alrededor de 3 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares. Todo gasto de capital, obra, carretera, puente, todo lo que ustedes ven... Ese se queja. Son 3 mil millones de dólares. El del sector eléctrico son 2 mil. Sí, sí. Por ejemplo... Es un barril sin fondo. Un barril sin fondo. Y también es una charlatanería de los actores. Porque le han dado de lado a la responsabilidad. Tú sabes lo grave de eso. Es que hubo un aumento de tarifa de alrededor de un 26%. Y no suplió la necesidad... Y el déficit, habiendo aumentado la tarifa, el déficit es mucho más grande. O sea que hay un problema también de gestión. Por ejemplo, ahora que viene Navidad, y una de las cosas que yo aplaudí desde otro medio que estaba en ese momento cuando se anunció, fue el bono navideño. Claro. Para mí eso ha sido una de las mejores gestiones sociales que hizo este gobierno empezando, ahora que viene Navidad. el tema de Senasa, por ejemplo, que ha triplicado las afiliaciones. Eso fue continuidad. Eso fue continuidad, pero qué bueno. Y amplió. Estamos hablando que cerca de 2 millones de afiliados al Senasa. Sí, sí, sí. El Senasa. Subsidiados. Y mucha gente migrando al Senasa porque un seguro de calidad y que trabaja... Y que el sector externo, denuncio yo, que el sector externo no debería estar haciendo campaña con eso. El tema... El sector externo revise eso. Revise eso porque eso es una conquista del pueblo. Eso no es una conquista de un presidente en particular. tú me das razón porque Abinader no puede salir después cuando él no te presenta y te dice a cobrar y que yo puse tanto Senasa. Pero eso es un sector externo, por eso te estoy diciendo. O proyecto del poder eso se hace. Tú sabes muy bien que el que está... Hay mucho audio por ahí andando de gente que está diciendo que a los empleados que voten. Entonces, eso es parte de la cultura. La política tropical. Pero lo que quiero decirte es porque hay que tratar de ser como tú dijiste lo más objetivo posible. Dígame una cosa porque a veces uno es injusto cuando critica a los gobiernos. Exactamente. Los presidentes y los gobiernos y las administraciones toman decisiones con las opciones que tienen. Claro. Y no siempre es la más eficiente la que se toma porque hay que medir el costo político. pues recuerden que son políticos también que están ahí en el... Si aquí se decide alguien a resolver el problema del sector eléctrico eso va a tener un costo político importante. Pero muy importante que obviamente tú vas a luchar por no tener que cargarlo por darle por patear eso lo más que tú puedas. Tú sabes también otro tema de auxilio social que a mí me ha gustado de esta administración independientemente de que hayan cambiando el nombre o no. que es el tema independientemente de los ruidos que pudieran haberse generado por la tarjeta es el tema del supérate del doble y de impulsar a que tú salgas de esa cadena de subsidio. Sí, pero hay 340 millones que están perdidos que nadie sabe. ¿Por qué? Porque hubo fraudes que no se han querido investigar se ha quedado ahí en la nebulosa Se quedaron los colmaderos Se quedaron tres colmaderos se quedaron fueron los que se robaron 340 millones Pero principalmente mediáticamente eso se le pega a supérate por el mismo nombre de la tarjeta Exactamente De Digna Pacheco Pero no solo de ella de la vulnerabilidad de la vulnerabilidad que tenía el tema de la tarjeta Yo no he visto que nadie la ha mencionado Es un tema un manejo comunicacional muy habilidoso Porque eso lo asumió Se ve que es una política con mucha experiencia Lo que pasa es que la defensa lo asumió Gloria Reyes que no debió Lo que pasa es que como la tarjeta se llama supérate Lo que pasa es que le jugó con la veteranía también Perdóname Todo el mundo entiende que supérate que distribuye tarjeta Porque la tarjeta se llama supérate y no es supérate Es ADE Supérate Lo único que hace es establecer los mecanismos de entrega y todo lo que tiene que ver con el proceso Si una persona es vulnerable o no Si la requiere La experiencia no se improvisa Tengo entendido La quisieron impulsar Tengo entendido que en el caso de esa pérdida el banco la repuso y yo sé que hay muchos casos de justicia El banco la repuso Yo vine defendiendo hoy Mientras tanto hay un déficit de 340 Es un hombre del sistema Preserve el sistema democrático Va el lunes a la semanal El proyecto de nación Depende si me da tiempo a peinarme Depende si me da tiempo a peinarme Yo creo que sí En enero viene rubio lo anunció aquí Lo anunció viene rubio Máximo A todo esto además de lo que yo te mandé a buscar ¿Qué fue que tú viniste hoy para acá? Yo no sé lo que tú viniste Yo no sé lo que tú viniste Estábamos buscando una vice para Abel ¿Verdad? ¿Y para el líder? ¿A quién tú eliges? Una vice para Abel Yo creo que la mejor es Cícer Almanzar Es muy buena ¿Pero por qué? Sí, una empresaria ¿Para quién? Para Abel ¿Y tú sabes si ella está con Abel? No, yo no sé Yo te estoy diciendo un nombre Yo te digo un nombre un perfil así como la de esa Pero tiene que ser cercana a Abel que se identifique con esa causa No, la sociedad que esté identificada con los males Y si en el partido que sea Karen Karen es muy buena ¿Y si ella no quiere? Tú ves ¿Y si ella no quiere? Está con Abel Si tú no sabes si ella está con Abel o no Karen, Ricardo no, no te da Karen, Ricardo Es que Es un tema de arrastre también ¿Qué podría aportarle y sumarle? Y hay que buscarle así una vice para Abel Pero es que por ejemplo ¿Quién daba en el 20 de que Raquel iba a ser la vice de Abel? Nadie Nadie Tiene que buscar a ver quién puede No necesariamente desde un tema político sino de un tema social empresarial que pueda sumarle a la candidatura Pero después que uno fue conociendo de quién de quién de quién era ella quién era quién era la señora Raquel uno se dio cuenta de que la escogencia fue positiva Sí, claro Claro Tiene sectores económicos de demasiada reputación buena en la sociedad de Santiago Una verdura Mucha capacidad gerencial También Y en este caso también que tiene que ser de una región que tenga también cierto arrastre Tiene que ser del Gran Santo Domingo Papo porque Abel te arrastra los votos de Santiago del Norte y tiene que buscarte una que sea o del Este o del Centro Eso siempre se ha dado aquí en la República Dominicana Melba Segura Melba Segura Ella sonó mucho cuando el presidente Medina no sé qué ocurrió Melba Segura Sí Muy dura Podría ser Muy dura Tú crees que ella asume Tú crees que ella asume esa causa Sí Pero el país lo necesita Es un llamado que le hace el país Para que se borre esta maldita maldición Vamos a quedarnos aquí porque también se están buscando jueces para el Tribunal Constitucional El Consejo Nacional de la Magistratura hizo una prórroga para que los interesados envíen sus perfiles Sorprendentemente poca gente comparado con llamados anteriores con otros procesos ha ido a interesarse para ser candidato a ser juez del Tribunal Constitucional Ya por un tema de tiempo hay que sustituir a los jueces empezando por el presidente Milton Rey Guevara No a todos Cinco jueces Cinco Cinco de ellos La renovación es por tercios en el Tribunal Constitucional Explica eso Son trece jueces Para eso te tenemos aquí Entre otras cosas Eso que te traemos Eso que te traemos Explica eso Son trece jueces El primer La primera cohorte Perdón Yo me voy a meter en la competencia de comparar los programas Ay ¿En qué sentido? Es que no que aquí tenemos a tal Ya con Eliseo yo me meto ¿Es verdad? Sí, claro Tú solo chuba cualquiera Solo chuba cualquiera Con los ojos cerrados Me quedo atrás Tienen que hablar con mi agente Para eso Yo estoy Como los peloteros Escuchando ofertas de equipo Mira No La renovación es por tercios Son trece jueces El primer tercio Cuatro Cuatro Y los últimos cinco Los primeros fueron nombrados por Por seis años Nueve años Y doce años El primer tercio salió Fue sustituido El segundo tercio ya salió También fue sustituido Entonces ahora le toca al último tercio que es el del presidente del Tribunal Constitucional Milton Rey Guevara Sale el magistrado Díaz Filpo Sale justo Pedro Castellano Sale ¿Quién más? Bueno son cinco Fueron los otros dos Entonces El consejo de la magistratura abre el proceso de selección de presentación Hay dos cosas Presentación de candidatura e inscripción Cualquier organización cualquier persona puede postular a otra Y ese postulado luego tiene que formalizar su inscripción Hay una serie de requisitos que hay que cumplir ser abogado estar en pleno uso de sus ejercicios de sus derechos políticos y civiles tener una determinada experiencia en el ejercicio o en la judicatura en la lista más del 30% son jueces del sistema judicial actuales hay miembros del ministerio público y abogados particulares hay ex miembros de altas cortes del Tribunal Superior Electoral y de otras entidades hay unos esta mañana el último corte se hace un corte a las 5 de la tarde todos los días y se publica habían unos 72 postulantes ya está bien comenzó muy tímido parece que empujaron y llamaron a gente claro porque la presentación de una candidatura a una alta corte es un proyecto o sea tú tienes que preparar un expediente con tus publicaciones con tus aportes o sea no es que yo llegué ahí y ya no no tiene tus favoritos para jueces que he oído mucha gente descartando el tema político Milton Ray Guevara era político claro y desde el punto de vista ha hecho un gran trabajo es que tú tienes que tener un equilibrio político con un tribunal constitucional porque si tú llevas solo técnicos tú puedes crear una crisis de gobernabilidad e incluso aquí hay un precedente de eso la sentencia 168.13 sí fue una decisión que debió haberse consensuado con el poder político pues tú no puedes sorprender a un estado con una decisión como esa claro sin que ninguno de los otros poderes lo sepan imprímame la carpeta de liceo Política es un lado sur el hombre de los otros tú por otro en con